Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuentacuentos del Tour Prensita y de la sección educativa de la prensa gráfica. Y seguimos conociendo lugares chidísimos de nuestro país. Y hoy nos encontramos desde la plaza más famosa de El Salvador. Se trata ni más ni menos que la plaza Salvador del Mundo. Esta plaza fue inaugurada el 26 de noviembre de 1942 y desde entonces es un centro de reunión familiar. Aquí la gente se junta a platicar, a comer, a pasar la tarde. ¡Es chivísima! Queremos contarles que en 1986 este monumento sufrió daños terribles con los terremotos que sacudieron a nuestro país. Pero afortunadamente una serie de artistas pudieron reconstruir exactamente la estatua. Y desde entonces está ahí cuidando a todos los salvadoreños. Así que ya lo saben, si se quieren divertir y pasar una tarde chivísima, esta plaza es la ideal. Nos vemos otro día en otro lugar chivísimo de El Salvador. ¡Adiós!